La Ciudad de Iguana Ya no necesito tus besos, ni tus migajas de amor Ya no necesito tus besos, ni tus migajas de amor Ya no seré más tu amante, es ser mi último adiós Ya no seré más tu amante, es ser mi último adiós Porque no me diste jamás, el amor que yo merecí Porque no me diste jamás, el amor que yo merecí Yo busqué el amor ideal en ti, pero me pagaste así Yo busqué el amor ideal en ti, pero me pagaste así Que te vaya bien, que te vaya bien El tiempo te hará saber lo que perdiste Aunque poco me diste, pero te amé de verdad La verdad, que tus besos son migajas de amor La verdad, que tus besos son migajas de amor Toqui, acompáñame en mi dolor Porque no me diste jamás el amor que yo merecí Porque no me diste jamás el amor que yo merecí Yo busqué el amor ideal en ti, pero me pagaste así Yo busqué el amor ideal en ti, pero me pagaste así Que te vaya bien, que te vaya bien El tiempo te hará saber lo que perdiste Que te vaya bien, que te vaya bien El tiempo te hará saber lo que perdiste La verdad es que tus besos son migajas de amor La verdad es que tus besos son migajas de amor